Muy buenas amigos de youtube, muy buenas a un nuevo video de Link's Awakening, estamos en el segundo capítulo, hemos completado en el primero la primera mazmorra, la cueva Tile, y bueno pues vamos a ver donde nos llevan ahora, vamos un poquito más despistados, sin recordar tanto, aquí viene el fuego, nos va a dar la pista. El pantaro de Goponga, eso estaba al norte, o pasaba antes cerca, así que vamos allá, ya tenemos el salto, hostia, hola, buen inicio, tío. Tenemos el salto, o sea que podemos hacer bastante más cosas, aquí las monstruos ya no podemos cogerlas, hey, espera. ¿Qué se está ahí jugando? Uy, la señora, han llevado el chão cadena. ¿Dónde se ha ido, señora? No, el aldeano creo que es él, ¿no? Está rayando la música esta, ¿dónde están los mobiles esos? Vamos a ver qué pescador. Vamos a ver qué pescador. Por aquí no está, no sé. Bueno, primero vamos a ir al Goponga ese. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es nuestro. Falta uno para el quinto corazón. A ver qué hay aquí. Vamos para adelante. ¡Sedados! ¡Hostia! ¡Vamos a la pared! ¡Hostia! Vale. Nada. Nada. Vale, ahí está el pecho. Ahora tenemos que llevar a la señora. ¿Podemos saltar con el chon? Vale. 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 ¡ Cuban? Y... ... ¿Está el lampe ahí? Muy bien, lampe, me voy a pasar ahí, uy, 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 olé, se los come, tío, se los deja ninguno, aquí no puedo saltar, no, vamos a la Wokonga, es donde tenemos que ir, lo que pasa es que este camino no va bien. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Ahora ahí se la rompe la grande, ¿eh? Venga, lirame esto, por favor. No funcionan, no funcionan. Está cerrado. El polvo mágico. Eso es. Estaba pensando mal, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? La llavecita. ¡Sushaigai ese! Vale, mimita. Vale. A ver, a ver, a ver qué tenemos ahí. La brújula. Vale, esto es el típico... ...intrutor de los juegos. Zelda. Tengo miedo, ¿no? La parca esa. Hostia. Idiota. No tengo la llave. Ahí está. No lo puedo cargar desde aquí. Otra llave. Tenemos dos ya. La colección. Uy, uy. 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 No, no. Por aquí. Bueno, esto me lo pasaba en gamemog también. Aquí. ¡Utra llave! Aquí no me desbloquea nada. Tenemos un montón de llaves. Uh, coito. Vale, vale, vale. Esto ya sé. Y ahora el otro. Tengo que cuidar a los murcielagos. Y ahora. Subterránea. Y ya. Subterránea. ¡Gracias! Me he tirado directo, ¿eh? Me he tirado directo, ¿eh? ¡Joder! ¡No! Me he tirado para abajo con el pozo ¡Gracias! Justito siempre, ¿eh? Vale No sé si me he dejado algo en la sala de antes A ver el mapa Eh... No Es bastante grande las mamorras, por eso, ¿eh? No me han recordado tan... tan bestias No tengo el pico No me hagas Como se muestra, ¿no? Y, eso es así ¡Quien va a trabajar! ¡Pues no vemos en los últimos instantes! ¿Y dejejamos como al debate? El perro negro de este tío. Arropía, 20 arropías. Vale. Nos acaban de andar en la sala de antes. Parzanete de fuerza. Esto es lo que hacía falta. Ahora sí me voy a levantar las vasijas. Otra llave. Otra llave. Hostia, ¿ahora qué? Oh. Vale. Vale. Adiós. Vale. Vamos a dejar en azul. Aquí hay un camino abajo. Para abajo. No es para aquí. Se ha matado esto. Vale. Vale. Ahora podemos romper las vasijas. Reventámonlas. Bien. Oh no. Se ha tirado. Se ha tirado. No. Ah. Esa es la que hace falta, ¿no? Las hijas. Más peso. Qué guapo. Me la llevo. Me la llevo. El enemigo no la tengo. Es que hay un montón de mazmorra todavía, ¿eh? Corta no es. No. 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 ¿Cómo podemos sacar a esa ahí? Vale, bueno, es para avanzar. ¿Cómo podemos volver? ¿Cómo podemos volver por aquí? ¿Vale? ¿Aquí está la llave? Si ya sabe que la llave del malo... ...telita, ¿eh? Vale, pero me falta una llave para llegar allí ahora. Esa que ya que hemos sacado al principio, la hemos dejado... Parece que aquí era. Ok. Vale. Vale, si le doy una espada, vuelvo para atrás. ¡Joder! Si me quedan los tirados. Colores mágicos. Vale. ¡Hola! Adiós. El pico del... ...del de esto... ...del búho... ...y nada más. Vale, pues es el único cofre que me queda es la llave. No me hacía mucho la pena venir hasta aquí para el pico del búho. A ver, el cofre... ...el cofre está en la sala donde está el ratón ese. ...este... ...este... ...este me va a joder la vida. Aquí no era. No es joder. No es joder. Qué razoncitos... Arreglado. Bueno, pues ahora si tenemos tú y los dos. Me muestro la llave del mamiro. Vamos a por ella Es aquí justo y no sé por qué No, no, no. T havep No, no, no T Sentí el injú No. ¿Tud suffering? ¿O de hecho, biased? ¿Qué? 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 No entiendo, ¿eh? ¡Bias! ¡No hay un buch! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! Hay un fallo aquí A ver... Complica, ¿eh? Niñetera carpa esta Carga que diga ¡Joder! Ahora... El orden Ahora sí que... Vale... Vale, ahora que voy a ir al camino Arriba a la derecha Eso es... Esta persona mola ¡Ya! ¡Una! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le he rompido el cántaro, hoy se ha hecho una grieta Esto no lo requiere de un janku y que es lo grande, bestia. Vale, hay que darle el golpe y después levantarlo. Vale, me ayuda un corazón. ¡Hostia! Me he equivocado de botón, tío. Joder. Vale. A ver. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos, señores? Vale. 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 Mareo, ¿no? Ya está. El quinto corazón. Ya ha sido mi instrumento. Corran al caracol. No te dejo el pantano, no la pradera, ¿no? Venga, cholo. Venga, venga. ¡No, no! No, no. Más fofía... Muy bien. Vamos a dejarte en casa Ah, vamos a ir a la cama Coño que aquí me llegó la... La lea Me he metido Me he perdido Otra vez de bosque Tirar los probos mágicos aquí Vamos Vale, me puedo llevar 40 polvos mágicos. Mierda, ahora está bien. Coño, estoy perdido, eh. Sí, sé que tengo que acabar ahí, no tengo que pagar. Voy a acabar ahí. Ahora sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿A subirse a la aldea? ¿Viste que tiene? ¡Suscríbete! 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 ¡No, no la cojo! ¡No! Me intento más ¡No, tío! Un poquito de engazo Ahora, esto es un tiempo, tío ¡No, tío, 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 tío! ¡No, tío, 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 tío! ¡No, tío, tío, tío! ¡No, tío, tío! ¡No, tío, tío! ¡No, tío, tío, tío! ¡No, 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 tío! ¡No, tío, tío! ¡No, tío! Vale, ahí tenemos 200. Vamos a comprar esa porción de corazón, y lo vamos a dejar aquí ya con... con 6 corazones. A esto se lo puede robar, pero vamos a ser buena gente. Ya está, 6 corazones. Bueno, pues lo dejamos aquí en esta parte, en la aldea de Mave. Tenemos dos instrumentos, como podéis ver. Espero que os haya gustado este vídeo, sabéis darle like y suscribiros para el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!